Hola amigos, pues me encuentro aquí en las Alamedas, casi llegando a Moreras, aquí en la capital de Runin, Durango Capital. Aquí estamos en la carrera de la libertad de expresión, en lo que es el medio maratón. La raza, tomándose la foto del... te recuerdo, quién sabe de dónde vendrán, pero ahí está. Vamos a dirigirnos a la meta, observamos una hermosa y gigante bandera mexicana. Al fondo. La raza, la raza ya está colocándose. Muchacha, ahí está. Pagado. El alrededor. El alrededor. La historia de Uruguay, que rosa. Para que quiera limitado, que se haya conmigo ahí. Todo. Está el foro. Vamos a hacer unas tomas. Unas tomas rudas, como dice el... El compa Flecha, unas tomas rudas, aquí desde el corazón del Runin, Durango Capital. Aquí el bandido Mustang Runin, tomando. Ya a unos instantes, le da el banderazo de salida. Y la raza ya colocándose en la salida. La raza que se logró escribir. Ya que yo no me pude escribir, ya que no hubo carrera 10K. Que es mi especialidad. Para las chicas guapas. Adiós. Chicas guapísimas. Estamos aquí en lo que es el puente de Analco. Vamos a hacer unas poblosas tomas de acá arriba. Ahí están las manitas comunicativas. Allá está. Y ya dieron el disparo. De salida a las 7.3. Amigos del canal. Aquí bandido. Aquí ya viene, en primer lugar, los posibles ganadores. Los Keniatos. Los Kenianos, ven aquí. Todo, todo. Todo, juveniles. Ahí va el Keniata, Fernando. El Danielita, ahí va. Si pueden, ahí va. Pamelita. Lo vemos al supernudo. No lo vemos. Sí. Sí. Bueno, esto es la salida del medio maratón. Libertad de Expresión. Durango 2022. Aquí, desde la capital. La Running. Durango capital. ¿Qué tal, menino bandido? Pues, menino bastante. Bastantes corredores. Tiene la chica. Todo, todo, mija. Correle. Si se puede. Vamos a aparecer. Sí. Se inscribió en bastantes corredores. Bandido no se inscribió, ya que, pues, no hubo 10K, que es su especialidad. Me parece Kika, pero no, no es. Mandamos un saludo a la República Mexicana. Saludos al Quash. Ay, lo mal. Club Black Panther. Toma los patos de perro. Le bajan los patos de perro. Esto no puede ver. No obstante, es mi canal. Le mando un video 007. Todo. Oh, son bastantes corredores. Todo. Está la mascota, la mascota corriendo también. Ay. Algunas caras conocidas. Pero la mayoría son desconocidas. Vení, compad. Todo. Todo corredores del parque. Ya no lo conoce. Todo. Echale ganas. Si se puede. Acá el doctor también. Órale. Me atras el doctor, pero ahí va. Su pasito. Unas corredores. Vamos a lo de Cuau... Es todo. Es todo. Están los corredores del parque. Si no se presenten. Vamos a lo de Cuau... Es todo, Juanita. Es panita de corredora de Zumba. Ahí va nosotros. Es todo. ¡Ea! Ya sea. Ya son los últimos corredores. Esta mascota. Poniendo el ejemplo. Yo dije, a la perlita en casa. A la perlita. Ahí ven, para el maestro Fraga. Todavía. Vámonos. Y ahí jugamos, muchachos. Ahí van los últimos corredores. Todos, compadre. Echale ganas. Ahí van los últimos. Ahí también hay algunos ciclistas. Ahí también ayer fue... Esta carrera era trota, corre, rueda. Y ahí fue la de biciclistas. Algunos también copando. Bueno. Vamos a incorporarnos al cotijete. Ya va a ser un corte. Bueno, esto fue la salida espectacular. Estamos en la Casa del Terror. Ahí se ve el fondo. ¿Quedo quedar aquí, John? Vamos a continuar. Sí. No, pues voy a seguir. Hace el recorrido.